¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! ¡Bienvenidos un día más a MagicBlockTK! Hoy os traigo un mazo loco, loco, loco de esos de 5 colores con algunas cartas que me fascinan. Una de ellas ya la vimos en el vídeo de ayer que es Desatar el Infierno, que me parece que actualmente en el metajuego en el que nos encontramos es idónea, es espectacular. Y como este mazo lleva los 5 colores se la puede permitir llevar. Mata prácticamente cualquier criatura y además un artefacto o un encantamiento. Normalmente si lo haces bien hace mucho daño, así que te va a sobrar para poder destruir lo siguiente. Y como hay tantísimas criaturas buenas y artefactos buenos y encantamientos buenos en este formato, me parece excepcional. Y la otra carta que es la razón de ser de este mazo es la guerra con los Kami. Cuesta 6 de mana, ¿vale? Pero es que entra en juego y ya en el primer capítulo de la saga ya exilia un permanente que no se atierra del oponente. Luego regresa a la mano un permanente que no se atierra tuyo o del rival, pero es el rival siempre el que se descarta. Y luego encima te mete un 6-6, vuela, arrolla con una habilidad brutal que le puede dar un montón más de ataque. Así que realmente es una carta que puede llegar a ganar sola prácticamente. La idea es aguantar esos 5 primeros turnos y a partir del turno 6, venga, guerra con los Kami. Y por cierto, no es legendaria, así que puedes jugar múltiples copias y tendrás múltiples dragones eventualmente, ¿no? La voy a poner aquí a la derecha como carta multicolor que le da razón de ser a este mazo. Luego lo que vamos a encontrar es un par de cartas de temática dominio, domain, de tipos de tierra básica. Que la idea es tener 5 tipos de tierra básica. De ahí las tierras, ¿vale? O sea, es decir, no voy a explicar las tierras. Más debajo del vídeo y en la descripción os dejo el listado completo del mazo porque es un listado extensísimo con un montón de cartas. Y como podéis ver lleva un montón de tierras de todos los tipos, de todos los colores y todas las vainas que pueda encontrar. El caso es que eso facilita que puedas jugar una cartaza como es inmovilización de las líneas místicas. Es decir, es un anido de olvido o un tiempo prestado que está actualmente en estándar, pero que en lugar de costar 3 y jugarlo durante tu fase principal, va a costarte un manada y lo vas a poder jugar a velocidad instantánea. Esta carta es absolutamente brutal. Al igual que con temática dominio, que es a lo que iba, tenemos la migración de la manada. Es una cartaza. La mires por donde la mires. Cuando hicimos el análisis de dominaria dije, esta carta me encanta, me parece fascinante y seguro que en estándar se va a jugar. No se ha jugado mucho porque los mazos de dominio todavía no han proliferado demasiado. De hecho, este mazo es un poco meme deck, ¿vale? O sea, este mazo es buenecito, pero es meme. De momento, salvo que empiece a dominar mucho. Pero esta carta es buenísima porque en los primeros turnos de la partida la descartas, te da 3 viditas, te da una tierra la que necesites. Por eso llevamos una tierra básica de cada. Bueno, dos llanuras, una isla, un pantano, una montaña, dos bosques. Llevamos tierras básicas que buscar con migración de la manada para conseguir ese dominio que necesitamos. Y si la partida se alarga, 7 de mana no va a ser tantísimo y vas a meter hasta 5 tokens 3-3 en mesa con una sola carta. Y eso es una auténtica burrada. Luego, el resto del mazo, pues bueno, ya son muchas cartas que sí que son de eso de desarrollo de partida que me gusta a mí decir para entendernos. Por eso tenemos un par de destruye bancos criminal que para robar cartas están geniales o para hacer algún ataque, algún bloqueo, aunque es lo menos relevante. Fábula del rompe espejos que lo hace todo. La ficha que pone de primeras da maná, pone fichas de tesoro. La segunda parte te ayuda a buscar cartas, robas, descartas, tal, buscas lo que necesitas. Y la tercera parte te pone un kikiyiki en mesa, bueno, un reflejo de kikiyiki que copia a tus criaturas que estén en mesa a una burrada. Ya sabéis lo que es, no hace falta que le expliquemos a veces. Lo mismo pasa con Celestus, otra carta de desarrollo de mesa, de maná, etcétera, etcétera. Esta carta es mucho mejor de lo que parece a primera vista. Hasta cuando salió, cuando hice mi análisis de la colección de Innistrat, Cacería de Medianoche, dije, esta carta se va a jugar seguro a 100% y la gente me llamaba loco. Siempre se juegan estos artefactos y dije, no es que yo lo sepa, es que no tengo más que mirar al pasado. Y en el pasado, en la historia de Magic, los artefactos de coste 3 que dan maná de cualquier color se han jugado siempre y cuando tuviesen una segunda habilidad útil. Y es que este tiene una segunda habilidad muy útil que te va a permitir ganar vidas extras y manipular biblioteca. Es una carta excelente para este mazo. Desarrollo de mazo, seguimos, de partida. Portavoz elemental de Janowar. En este mazo el portavoz no es tanto que pueda convertir una tierra en un 3-3 para atacar a largo plazo. Es más simplemente porque es una de las pocas criaturas o uno de los pocos generadores de maná que podemos encontrar actualmente en estándar que sea medio decente. Por 2 es un 1-3 que da maná de cualquier color. Pues para adentro, para este mazo, para intentar jugar guerras con los kami de cuarto o de quinto turno. Vamos, se puede llegar a jugar de cuarto turno en este mazo y de cuarto turno a grado de los kami es como decirle al rival, venga, venga, dime más, cuéntame más. Vale, luego a partir de aquí tenemos ya cartas que son más defensivas. Una copia de Hacer Pedazos, que es una carta que cada vez me gusta más. Habría que intentar hacerle hueco a una segunda o tercera copia de esto en este mazo. Ertai Resucitado, otra copia por aquí random. Excelente contra hechizo, excelente anticriaturas, es una de las mejores cartas de la colección de Dominaria. Poco se está jugando, yo creo, para lo buenísimo que es. Y defensivo, como decía, jefe de guerra del taller. No juegas jefe... Mira la gente que dice, no jugamos jefe de guerra del taller porque pega 5 y arrolla, no nos jugamos jefe de guerra del taller porque es un bloqueador muy bueno contra el rival. Porque te hace ganar 3 vidas y porque aunque muera te pone un 4-4 en mesa. Y porque además adicionalmente puedes jugarlo con irrupción, robar una carta extra, poner el 4-4 directamente, ganar las 3 vidas, hacerlo todo. Es otra carta, digamos, defensiva. Al igual que pasa con Ao, el cielo del alba. Vuela, vigilancia. Puede atacar y bloquear, pero lo importante es que si muere te va a dar una ventaja bastante grande. Los contadores más uno más uno generalmente no te van a merecer la pena, pero sí te va a merecer la pena el tema de mirar las 7 cartas del top y poner permanentes en mesa hasta un coste de 4. Normalmente vas a poder poner un permanente o incluso 2, lo cual está genial para una criatura de este estilo. Ríete tú del ángel de serra, ¿no? Y bueno, con esto más o menos hemos hecho un repaso general del mazo que como siempre tenéis debajo del vídeo en la descripción el listado completo para que lo podáis exportar a Magic Arena. No es un mazo muy amigable con vuestros bolsillos, es decir, lleva un montonazo de erradas y de míticas, pero muchísimas. Es un mazo muy caro de montar, tanto en Magic Arena como en Magic físico, claro, lógicamente. Y bueno, si os gusta el contenido, como siempre, se agradece un montonazo el apoyo, los me gustas y las suscripciones. Si le dais a la campanita de más YouTube, puede que os notifique cada vez que subo un nuevo vídeo, aunque no hace falta porque lo subo todos los días. Un comentario también se agradece, compartidlo en redes sociales o con vuestros amigos, todo ese tipo de cosas. Así que vamos a zambullirnos en el tablero de juego de Magic Arena a ver cómo se nos da con este mazo. Yo, a ver, yo lo estuve jugando ya en directo y un par de partidas nada más, o tres, y ganamos creo que todas. Y nos lo pasamos genial además, sobre todo fue súper divertido. Evidentemente no es el mazo perfecto, no es un mazo tier, no está en el metajuego, pero bueno, hace sus cositas. Vamos a ver si conseguimos hacer nuestras cositas. Me gusta la mano, Remóval, 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 bien, está bien. De hecho ya solamente con este Trioma, esta tierra de triple color, ya automáticamente la inmovilización ya solamente cuesta tres. Es un instantáneo como este que cuesta tres, ese Anillo del Olvido o Tiempo Prestado o cartas de ese estilo. Y hay muchas, siempre ha habido cartas blancas, desde hace muchísimos años ha habido cartas blancas, encantamiento, que exilian permanentes del rival que no sean tierra. Y es el caso de esta inmovilización de las líneas místicas, que ya se veía que iba a ser buena. Yo creo que cuando hice el análisis no la destaque tan... bueno, sí, sí la destaque, porque dije... Yo pensé, seguro que va a haber mazos de dominio, seguro que va a haber mazos de domain, con sus cinco tipos de tierra básicas, y esta carta es una cartaza en ese mazo. Fuera del mazo ese no. Pero al final, claro, es que están todos los triomas y facilita muchísimo que puedas jugar la inmovilización de las líneas místicas. La gran baza de los triomas no es que den mana de tres colores distintos, es que cuentan como los tipos de tierra básica, cosa que otras tierras de doble color o de triple color no pueden decir. Esa es la gracia, por si no lo sabíais. El verdadero poder de los triomas es que adicionalmente, aunque no se pudiesen ciclar, seguirían siendo buenos por el triple tipo de tierra básica. Pero es que además se pueden ciclar. O sea, resumiendo, lo tienen todo. Los que no lo tenemos todo somos nosotros. Es decir, sí que es cierto que tenemos los cinco colores, no, nos falta el rojo, pero lo tenemos aquí, pero no tenemos los cinco tipos de tierra básica. Entonces, de momento, esta inmovilización, que la tengo ya reservada para este subestimado tenaz, para que no pueda volver desde el cementerio, no la podemos jugar todavía, y por ese motivo, como os digo. Y la llanura, precisamente, es la tierra básica que ya tenemos aquí, el tipo de tierra básica. No es lo mismo tierra básica que tipo de tierra básica. Las tierras básicas son cinco. Isla, llanura, pantano, montaña, bosque. Y los tipos de tierra básica también son cinco, pero no es lo mismo tener el tipo de tierra básica que ser una tierra básica. De hecho, lo pone. O sea, decís, ¿y cómo se distingue? Mira, es que lo pone. O sea, tierra básica. Si no pone básica, pues no es básica. Así de sencillo. El rival ya tardó mucho en empezar la partida, y ahora, otra vez, un minuto esperando a que jode. Me imagino que está medio AFK, viendo una serie, una película, en el baño, haciendo no sé qué estará haciendo. El caso es que... Ya sabéis que no edito los vídeos. Y si alguna vez edito un vídeo, no es por... Ay, he perdido una partida, he perdido dos partidas. No es por eso. Si alguna vez... ¿Por qué me deja jugarlo? Bueno, el caso. Que... Uy, esta me gusta. Si alguna vez edito un vídeo, no es por... He perdido partidas o he perdido una partida. Me da absolutamente igual. No tengo nada que esconder. A veces se gana, a veces se pierde. La vida es así. Es generalmente por problemas... Cortes de conexión, un bug, o que me he tenido que ir por algún motivo, o cosas de ese estilo. ¿Sabéis qué? Creo que puedo ahorrarme tres vidas, así que me las voy a ahorrar. Me parece que es un buen gasto para la inmovilización de las líneas místicas. Pues seguimos con tierras triples, pero creo precisamente que estaría mejor quedarme abierto. Cuatro manas enderezados, quiero decir. Vamos a quedarnos con cuatro manas disponibles para poder jugar el desatar al infierno o el hacer pedazos, si lo veo necesario. Y además tenemos quinta tierra enderezada para poder jugar jefes de guerra del taller. Entonces no me corría prisa jugar esta tierra. Hombre, si me robo la guerra de los Kami me va a dar rabia no haberla jugado antes porque no podré hacer de sexto turno la guerra de los Kami, pero no se puede tener todo. Con la situación de partida actual, con la mano que tenemos, creo que lo más inteligente es jugar las tierras en el orden en el que las hemos jugado. Tenemos verde, rojo, negro... Sí, ¿no? Vale. Menos mal, la verdad es que es una virtud de Magic Arena muy positiva y que yo creo que se valora poco, y es el autotaper. Del autotaper nos hemos quejado algunas veces porque algunas veces te la lía, es cierto. Es inevitable que el tupper alguna vez te la líe. ¿Qué le hacemos? ¿Hacer pedazos? ¿O desatar el infierno? ¿Cuánto dos por uno le podemos hacer a un mazo de este estilo? Voy a gastar esta. Venga, va. Es que hoy en día ¿Qué artefactos o encantamientos juega una Monoblack agro...? Bueno, es más bien Midrange. No he jugado muchas cosas. Mira otra tierra enderezada. Tenemos el doble verde, además. O sea, lo tenemos todo. Nada, perfecto. Pues vamos con este pantanito, vamos con el jefe de guerra del taller. Perdemos una vida. Para ese maná verde que nos falta el segundo verde y ganamos tres vidas, así que da igual. Cinco o tres arrolla que cuando muere hace cosas. Vale, el problema va a ser cuando el rival empieza a tirar invocar a la desesperación. Carta poderosísima, como ya hemos comentado en alguna ocasión reciente. Pero que vamos a intentar evitar que sea relevante en esta partida. Toma, te pego con mi 4-4. Él nos ha hecho un 2 por 1, pero nosotros también le hemos hecho un 2 por 1, así que una cosa por otra. Vamos con el segundo... Perdemos otra vida, pero ganamos tres. Vamos con el segundo jefe de guerra del taller y aquí ya simplemente estoy deseando empezar a robar guerras con los caminos. Otro seoldred por parte del rival. En mi mantenimiento, antes de robar, lo vamos a matar para no perder dos vidas de forma innecesaria, que para eso es. Le hacemos 7 daños, sobran 2, no hay otro objetivo, así que... Porque el daño que sobra se puede aprovechar en coste. Uf, más tierras. Hemos robado unas poquitas tierras, me han dicho. Ya ese salón de Shander que tenemos ahí lo ciclaremos. Estas tierras son buenísimas. Yo al principio no las valoré tanto, dije, va, pues otra tierra triple más. Anda que no hay tierras triples, anda que no han sacado tierras dobles y triples en la historia de Magic, ¿no? Y en estándar hemos tenido tantas. Y yo dije, va, no son para tanto. Y luego sí, sí son para tanto y ahora más aún. Porque ahora ya no son solamente buenas tierras, es que además el dominio, el tipo de tierra básica que poseen es relevante, ¿no? Hemos robado muchísimas tierras, es cierto. Poca crema hemos robado. Qué pesado, ¿eh? Esta carta está desproporcionadísima, está fortísima, fortísima. Han prohibido el gancho carne, pero podrían haber prohibido esta perfectamente o el kikiyik, que tampoco está nada mal. Mira, sí que lleva artefactos. A ver, sabía que iba, sabíamos que iba a llevar destruyó bancos criminal. Era una posibilidad. Pero, en ese momento, no voy a jugar ninguna de las dos tierras porque mi plan es descartármelas con el kikiyik el siguiente turno. Kikiyik es otra carta que sí que podrían haber desbaneado, o sea, que podrían haber prohibido, ¿no? Fábulo del rompe espejos, ya me entendéis. El rival es un valiente, baja a 9 de vida. No voy a bloquear, obviamente, me da igual. Tenemos 18 vidas, al que le quedan 9 vidas es a él y vamos a atacar de 2 ahora, otra vez. Roba carta. Tiene mucha ventaja de cartas, si lo pensáis, ha obtenido mucha ventaja de cartas en esta partida. nos descartamos las dos llanuras como os comentaba, no queremos más tierras, tenemos ya demasiadas y no está mal. ¿sabéis qué pasa? Que como ya no hay gancho carne, onda, como ya no hay gancho carne, esta carta es bastante buena. Sabes que vas a poner 5-3-3 en mesa y que el rival no te los va a poder matar. En principio, ¿eh? Puede que esté loquísimo nuestro rival y lo pueda matar, pero yo diría que no. Lo más seguro es que no. Y además tenemos Removile y criatura con prisa. O sea, rematamos la partida en el siguiente ataque. Ha sido una partida muy extraña. El rival está jugando la Monoblack Midrange Clásica, obviamente, sin los ganchos, de modo que no nos pone demasiado problema. Sube 10 de vida, Liliana del Velo, ¿vale? ¿Qué haces con esa Liliana? Vale, sacrificamos una criatura y aún así yo creo que tenemos daño letal igualmente. Le quedan 10 de vida. Ah, no, le pasarían 9. Bueno, ¿cómo queréis que humillemos a nuestro rival? Porque el rebatir es descartar una carta. Vamos a hacerlo con esto, que mola más. Y me descarto el... Da igual cómo lo hagamos, ¿no? Le rompíamos el artefacto, le rompíamos la criatura... Es que daba igual. Cualquiera de las jugadas que hiciésemos nos valía. El rinoceronte con rebatir también nos valía. Y además nos sorbaba maná para hacer la línea mística. Bueno, vamos con la segunda partida y la mano inicial... Bueno, pues no está mal del todo. Tenemos muchas tierras, pero es de lo que va el mazo. Y ventaja de cartas y algo de removal. Me parece que es suficientemente buena, sobre todo porque esto lo vamos a poder jugar por uno de mana, si no me equivoco, ¿no? Sí. Así que creo que es un buen comienzo. Un comienzo, al menos podríamos decir, decente. Voy a dejar maná blanco enderezado para el segundo turno para poder hacer esta inmovilización de segundo turno sobre el durmiente evolucionado que si no nos come. Ya veis, ya pega de dos, luego pega de tres y creo que empezar matando su primera amenaza es la mejor de las posibilidades. Otra amenaza más. Segunda tierra girada. Esto baja a coste uno, le damos turno y el objetivo es matar el durmiente evolucionado. Él, bueno, puede que se espere nuestra inmovilización de las líneas místicas pero ojalá gaste mana en el durmiente evolucionado como así ha sido. Está genial porque él ha perdido el turno y nosotros lo hemos ganado, podríamos decir. Esto es tempo puro, ¿no? Él ha perdido su turno y nosotros lo hemos aprovechado al milímetro, al máximo. Eso sí, seguimos con un problema en mesa que es este recluta sectario. Es la monoblac agro, el mazo que está jugando el rival. Un mazo que mete, como veis, mucha presión. Y aquí viene Kikijiki. ¿Tenemos que bloquear a su 2-1? Pues probablemente... Perdón, probablemente sí. ¿Esa Liliana nos duele? Sí. Nos duele bastante porque contaba con bloquear y se queda con el Plains of War Kremes y nosotros con nada. Vamos a descartar unas dos cartas. Esas dos cartas van a ser una de las tierras que nos está sobrando y el segundo Kikijiki que ahora sería un poquito quizás lento o pesado y a ver qué robamos que sea bueno. Pues otro Kikijiki y otra tierra girada. Es que es magistral. Magistral. Obviamente no nos ha venido nada bien. Vale, vamos a meter destruir bancos criminal y portavoz elemental de Janewar a ver si robásemos la guerra de los Kami para poder cargarnos algo de lo que él está jugando. Por cierto, el portavoz bloquea perfectamente a su agricultor de sectario que también es una cosa a su favor. Nos hace descartar carta. Quizás la carta más cara sea lo más inteligente o el Kikijiki. Venga va, la carta más cara. Te cuesta siete jugarla y bueno, la podemos descartar para buscar una tierra básica pero tampoco necesito una tierra básica. Ahora mismo nos mata otra vez la criatura y sigue atacando. ¿O no? Vale, son buenas noticias. Me gustaría robar carta pero otro... ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que con esta Liriana nos va a hacer descartar la última carta. Hagamos lo que hagamos. O sea, nos va a hacer descartar la guerra con los Kami. Así que voy a robar en mi fase principal a ver qué viene. Es un buen robo, sí señor. Vamos a jugar tierra girada y nos vamos a cargar esa Liriana antes de que nos haga volver a descartar carta. Podemos asumir estos dos daños, ¿no? Con un poquito de suerte el siguiente turno si robamos una tierra enderezada podríamos hacer la guerra con los Kami. Vale, durmiente evolucionado es una criatura peligrosa le puede dar ventaja de cartas, etcétera, etcétera, etcétera. Me gustaría matar lo antes posible porque si no esto se va a convertir en un cachondeo y él ataca. Y nosotros podríamos plantearnos el bloque. Pero no lo vamos a hacer por si robásemos algo bueno. Algo muy bueno como un rinoceronte o algo por el estilo, ¿vale? Celestus. No podemos jugar la guerra con los Kami. De momento. Posiblemente, no sé si incluso robar cartas sea la mejor de las posibilidades en este momento. Pero va a robar dos cartas extras el siguiente turno con este durmiente evolucionado que es muchísima ventaja. Pero el Celestus lo necesitamos para poder jugar la guerra con los Kami. Es así de sencillo, ¿no? ¿Queremos un segundo Kikiyiki o preferimos robar cartas? Yo creo que con la mano que tenemos preferimos robar cartas, de hecho. ¿Podemos activar la habilidad del Celestus dado que hemos jugado Hechizo? Eso sí lo podemos hacer. Ah, no, claro que hay que girarlo a sí mismo. Eso no se puede hacer. No he dicho nada. Voy a robar la... en mi fase principal por si robasemos tierra. Hemos robado tierra y yo creo que nos va a merecer la pena jugarla. Vale, entonces ¿cómo está la cosa? La cosa está fatal porque esto va a pegar un montón. De hecho, quizás deberíamos chumbloquear al durmiente evolucionado simplemente por la cantidad de daño que nos va a hacer. Esto es muchísimo ataque. 3 y 2, 5 y 2, 7. 3 y 3, 6 y 4, 10 representaría daño de tal el siguiente turno del rival, eh. Bueno, estamos obligados a bloquear ahí, yo creo, para no perder. Y vamos a ver si podemos remontar esto desde aquí. No es imposible remontar esto desde aquí. Vale, guerra con los kami. Nos cargamos obviamente el durmiente evolucionado. Y lo que el rival nos espera es que voy a robar carta con el destruyobancos criminal lo cual va a poner un token 1-1 en mesa que voy a usar para chumbloquear a su 3-4 y recibir un poquito menos de daño porque es que estamos al límite. Voy a parar el mantenimiento por si lo basamos un anticriaturas para ese Serol Dread el cual le vamos a subir a la mano y se lo va a tener que descartar con esto por cierto. Robamos carta y tendría que haber robado en respuesta. He regalado dos vidas. He regalado dos vidas que no nos sobran, ¿sabéis? Bueno, no pasa nada. Bajamos a 3. Vamos a bajar a 1 de vida porque con la cara de los camis se lo subimos a la mano y se lo va a tener que descartar. Bajamos a 1 porque somos unos valientes y nos hemos top de que algo bastante bueno. Y ¿por qué no se ha puesto el segundo contador sobre esto? ¿Por qué no se ha puesto el segundo contador sobre la guerra con los camis? ¿Para regresarle el permanente a la mano? Vale, porque se pone después. ¡Ay, Dios mío! Vale, vamos a jugar. El jefe de Gran Altair con el cual ganamos 3 viditas. Y tenemos Maná para hacer desatar el infierno para hacer esto para tripular tenemos para activar la vía del Celestrus tenemos diferentes opciones con 4 de vida esto se puede ganar todavía. Voy a quedarme enderezado para poder jugar desatar el infierno seguramente creo que es mejor mejor idea por lo que el rival pueda jugar. digo por qué porque es que estaba vale, os lo explico y el rival se rinde partidaza partidaza ganada os explico qué es lo que ha pasado y por qué han venido mis dudas mi duda ha sido porque me voy a quitar yo en el medio aquí vale la prioridad la paré en el mantenimiento y se queda parada aunque robes la carta sigue parada y hasta que no quitas la prioridad o pasas el paso de robar no se dispara la habilidad de la guerra con los que me digo ¿por qué no se ha puesto el contador? es que lo necesitábamos para poder ganar y yo estaba pensando qué carta hay en mesa que impida poner contadores le hemos subido el sol de la mano se lo ha descartado y hemos jugado el jefe ya subimos a 4 quizás el rival se ha rendido pronto pero no porque nosotros teníamos todavía una mano bastante buena íbamos a gastar esto quería ver si jugaba un artefacto un encantamiento o algo o alguna hay un mantenimiento o alguna otra carta poderosa y matársela no ha sido el caso no ha hecho ni falta guau vale, vale, vale qué tensión qué tensión de partida pero al final pues ha ocurrido lo que tenía que ocurrir pues que hemos ganado la partida claro, por supuesto veamos a jugar una tercera partida como solemos hacer más o menos siempre que jugamos 3 partidas o 4 a ver si el vídeo queda corto pues hacemos 4 partidas o 5 las que hagan falta para llenar 20-30 minutos y también depende del mojo el mazo este me encanta yo lo estaría jugando todo el tiempo vale esta mano nos la podemos quedar porque tenemos esto para buscar la tercera tierra esta mano es buena tenemos ya de por sí un trioma y vamos a poder jugar sí o sí en el tercer turno kikijiki si saliese el rival quizás esta mano era mulligan porque tenemos 2 costes 5 estos 2 costes 3 que se solapan que es como es como hacer un mulligan ¿no? demasiada morraya demasiado costes altos además en mano pero esto es lo que nos da la vida realmente vamos tierra triple tirada de primer turno segundo turno buscamos una tierra por cierto que tierra nos va a faltar nos va a faltar el azul y el negro y el rival está jugando mongo red a ver es un embalajamiento malo para nosotros y diréis no pero tienes dos jefes de guerra sí sí pero ¿cuándo los juego? o mejor dicho ¿cómo los juego? si cuestan 5 de maná y tengo dos tierras nada más y encima esto entra como un 2-2 vuelaprisa contra los polluelos no podemos o sea van a ser 3 vidas por turno que no vamos a poder evitar nos ganan los dos polluelos y encima vuelven desde el cementerio si los consigues a matar vale ¿qué queremos? mana negro o azul es que yo creo que da igual realmente mana negro sí lo queremos más que el azul porque tenemos que desatar el infierno que necesita mana negro tierra vale ¿sabéis qué pasa? que el problema no es tan grande porque ahora con el kikiyiki descartamos dos cartas de la mano y robamos otras dos posiblemente me descarte el otro kikiyiki y un jefe de guerra del taller los jefes de guerra podrían darnos la partida si nos mata el token estamos perdidos si no nos lo mata voy a usarlo para bloquear eso está claro por cierto que no es mono roja sino que es roja verde la baraja del rival no hay mucho más que hablar hay que matar ese squee antes de que se nos vaya de las manos porque ese squee va a tardar mucho tiempo en poder volver desde el cementerio así que tranquilos estos son tres vidas vamos a descartarnos un jefe de guerra del taller y un kikiyiki espérate con esto podemos matar esto y esto y tenemos que robar una tierra no me lo puedo creer y no robamos tierra vale ¿qué necesitamos? milagro milagro la tierra azul que es la única que nos faltaba jugamos destruyo bancos criminal y aún así todavía no hemos robado la quinta tierra para poder jugar esto este turno se ha visto lo que pasa que esto rompe encantamientos y esto es un encantamiento le podríamos haber matado el pollo y el grabado de kumano es increíble que después de robar tres cartas este turno ninguna fuese tierra qué mala suerte vale líder de la mano ascendente nos pega de seis bajamos a diez tierra por favor enderezada vale tenemos un kikiyiki vale podría arriesgarme y robar carta con esto a ver si será la maldita tierra o jugar esto y hacerle un dos por uno creo que es mejor hacer esto y hacerle un dos por uno al rival también robar carta nos puede ayudar a buscar la tierra que nos falta para el siguiente turno hacer jefe de guerra del taller y con esto al menos nos cargamos algo vamos a apostar fuerte vale tenemos un bloqueador Ertai resucitado ¿no? ¿pero qué pasa con las tierras? a la partida vaya desastre de partida vale le vamos a matar un pollolo de estos para que no vuelva nunca jamás de los jamases quizás tendría que haber bloqueado primero dado que el rival me ha dejado y vamos a bloquear supongo que al perrito que pega dos y a esta no porque al fin y al cabo es un encantamiento como os decía y tarde o temprano podríamos llegar a hacer el dos por uno con esto cuidadito que escuí vuelve del cementerio si junta cartas suficientes vale tierra enderezada tenemos doble verde sí tenemos doble verde milagrosamente creo que hay que jugar el rinoceronte ahí perdemos vida por cierto porque el mana verde nos lo da una foresta carplusana una painland y el siguiente turno metemos otro rinoceronte qué pena ya digo que ya hemos tenido que que bloquear con el kikiyiki pero habría estado genial poder utilizarlo para copiar jefes de guerra de estos ahí ya sí que habríamos ganado claro vale tiene solamente una carta en el cementerio así que de momento estamos tranquilos creo que el cerdito vaya bueno nos da una tierra que va a ser un bosque puede ser de cualquier color claro o sea puede ser cualquier tipo de tierra básica así que esta está bien quiero otro mana verde para no pagar vidas con estos jefes entonces el rival va a seguir atacando ¿por qué? porque tarde o temprano nos acabará ganando la partida es así de sencillo él no tiene que pensar mucho y de hecho el kikiyik el skui está a puntito de volver ah y nos pega solo con las voladoras vale nos hemos robado los cuatro de esa tal infierno ¿nos hemos robado? no solamente solamente tres vale vale no sé qué hacer quizás llamadme loco pero jugar esto con irrupción y robar una carta extra y dejamos un 4-4 bloqueando igualmente por robar la carta extra total al final y al cabo dejamos un 4-4 ganamos las tres vidas igualmente subimos a 9 metemos un poquito de presión podríamos habernos planteado ya llegar al punto de empezar a atacar ¿vale? porque llegábamos de 10 no me lo puedo creer ahora sí que nos hemos robado los cuatro de esa tal infierno la parte buena entre comillas es que podemos matar uno de los pollitos el siguiente turno bueno podemos matar los dos con el tay también ¿vale? y que esto al final acabará volviendo pero el turno que vuelva de juego es cuando vamos a matar esa cosa tenemos mana de sobra entonces con azul e incoloro voy a robar carta nos quedan cuatro manas que nos permiten jugar cualquier cosa excepto el tay porque he metido mal mi jugada jugamos tierra girada y damos turno y el plan es como digo matar un pollito con esto y además también el grabado de kumano el grabado de kumano la verdad es que tampoco es tan importante pero es que nos hemos robado los cuatro desatar el infierno y hay que empezar a darles salida y hay que estar muy atentos porque algún momento va a poder recuperar este squee y tenemos que tener mal enderezado para frenarlo ¿vale? o bloqueadores ahora ahora cuando robemos la última carta ponemos un token 1-1 también para bloquear si acabamos ganando esta partida va a ser súper épico a o cielo de la alba es buena la vamos a jugar ¿puede jugar squee? puede jugar squee ¿tenemos bloqueadores suficientes? tenemos bloqueadores suficientes de sobra de hecho vale va a jugar squee casi seguro que va a ser un 1-1 con prisa y el propio squee se ataca pero es que lo no nos queda mucho más bueno sí llevamos 4 jefes de guerra pero ya nos han salido 2 de ellos ya sería suerte que saliese el tercero hay otro que nos descartamos ¿verdad? nos descartamos uno de ellos ¿verdad? porque dije es que va a ser imposible que los juguemos todos los habríamos llegado a jugar porque la partida al final se estancó vale es un ataque a la desesperada que no le va a salir bien de hecho nosotros ya casi tenemos daño letal nos da turno robamos carta va creo que la partida es nuestra de hecho me veo un poquito más bien sobrado vamos a atacar con estas dos no creo que bloquee ninguna de las dos más que nada para que el siguiente ataque sea letal el del turno que viene esto no puede bloquear por cierto por si os lo estáis pensando no bloquea nada de acuerdo vamos a jugar el portavoz por tener un bloqueador más y fijaos lo que nos queda en mano nos quedan en mano tres removals un contrahechizo removal también y la posibilidad incluso de tripular el destruyó bancos criminal oye dos tokens uno uno que nadie se esperaba y que no puedo contrarestar y aún así no llega ¿no? ¿pero son artefactos? no no son artefactos tendría que haberle matado el squee antes de que pusiese el token uno uno pero bueno no pasa nada vale vamos a bloquear ¿vale? bloqueamos aquí bloqueamos aquí a los que más pegan ¿no? aquí ¿vale? y también ahora que lo pienso si es que matamos también esto podríamos al jugador Tai haber destruido alguna de sus criaturas y haber bloqueado o sea ya sé lo que vais a poner en los comentarios podrías haber hecho no sé qué podrías haber hecho no sé cuántos ya sé que podría haber hecho 54 cosas pero no me hacía falta hacerlas por eso he hecho la que me ha apetecido la primera que me ha venido a la cabeza y ya está ¿vale? pero sí que tenéis razón que quizás lo he hecho todo mal porque tendría que haber antes de que él atacase haber matado este squee con el Tai para tener un bloqueador adicional eso seguro y entonces él habría tenido un atacante menos y yo habría tenido un bloqueador más esa habría sido la jugada correcta y aún así lo digo me sobra tenía 6 vidas y nos hacía 3 daños 4 daños nos quedábamos a 2 igualmente así que nada más uy el mazo mola el mazo mola ya digo no es un tier 1 es un tier 2 bajo es un mazo meme deck está muy bien gana partidas es muy divertido y muy bonito y se desenvuelve bien contra mono black y eso yo creo que es algo a su favor así que nada más espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego tío 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 ti